Yo considero que nos acompañan en esta noche y en su momento harán acto de presencia también la estrella o las estrellas y la luna, que es lo que esperamos. Sinceramente teníamos un poquito de preocupación porque en cualquier momento podía llover, ¿no? Pero en esta ocasión tenemos esta dicha para que podamos disfrutar de este evento. En esta noche, en honor de Rumigam, Ajawal Sum, Locte Itzanelá, Locte Tikonelá y Locte Opojá, estamos en esta noche para, en honor a ellas, celebrar este baile social. Las familias que nos acompañan, las señoras y señores, los jóvenes y señoritas, vecinos y amigos de Patsum, en nombre de la Corporación Municipal les damos la bienvenida a esta fiesta y a este baile social en honor de nuestras dignas representantes de la belleza patsumera. Es muy grato para mí inaugurar esta fiesta patronales con este baile social en honor de las señoritas que nos van a estar representando en distintos eventos a lo largo de todo el año 2013 y parte del año 2014. Hace apenas una semana que se llevó a cabo la presentación, elección y coronación de estas bellas señoritas y hoy están presentes con todos nosotros vistiendo sus bellos trajes y portando sus pandas, cetro y corona para compartir un tiempo de baile y de alegría con sus familiares y amigos. Estamos en fiesta, nuestra fiesta dedicada prácticamente al Patrono San Bernardino de Siena, el cual pienso que de alguna manera daremos satisfacción también en este acto tan especial que es el baile. Este baile es parte de las actividades que ya han sido comenzadas y terminarán hasta el día también 25, que será el último evento que tendremos en nuestro municipio. Pero mientras tenemos muchas actividades, por supuesto actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales para disfrutar juntos con alegría y mucho entusiasmo.